Es que no puede ser no más casualidad El día azul que yo creí para los dos Nunca pasará siendo nada sin hacer Pasaba yo detrás del sol de una mujer Y así se vio que nunca manchas vi crecer Haciendo flor de lo que fuera para hacer Así pasó que yo afeite al diablo y que Tengo cenizas ya marcadas en tu frente Entonces nunca vi pasar al que se fue Y quien creyó que yo no sé mentir mejor Para vivir quien sabe cuánto cuesta hablar Sin encontrar a veces lo que está detrás Y está en mí creer que nunca así será Cerré la puerta y partí para vivir Mi calavera contra el polvo fue feliz Yo ya sabía cómo era ir por ti Yo ya sabía cómo era ir por ti Creía yo que siempre había un reloj Oí goteras que caían desde el sol Ya inventaré lo que seré cuando sea ayer Porque mañana nadie sabe si estará Igual que hoy ya la guitarra sin cuerdas Marcando un pétalo la vibria en la mitad Si morderé, si quedaré así nomás Las calaveras que se cuelgan de pared Las calaveras que se cuelgan de pared Eh, eh Gracias por ver el video